¡Se me ha deteñido! ¡No! Me da curiosidad, ¿cuál era supuestamente lo que te tenías que poner, pero no tenías? Eh, pañuelo... Los guantes son telarizados... De hecho, no me gusta llevar guantes. Yo tengo guantes por la tontería esta que me inventé, porque yo lo de recoger plantas, lo saqué. Por eso le he puesto guantes como de recolectar, ¿sabes? Para lo de los ungüentos y todo esto. Es que también lo que no entiendo... ¿Sí? Generalmente la gente que tomaba caballos en la época llevaba chaparreras. Sí. Para evitar las coces, el daño de las coces. Y los roces. Estaba matándome de nuevo, a pesar de que le he dicho que estoy ocupada. Pues nada, ella tiene que ser tocapelotas. Si no, no es feliz. Voy a pasar de ella, voy a pasar de ella. Ya se lo he dicho, estoy ocupada. Me iré a dormir cuando me desocupe. Ella no sabe. Pero a ella le gusta dar por santo. ¿Qué le ama? La mato. A veces me gustaría. No te he dicho. No, cuando termines esto, que no te quedaría... No te queda mucho, pues... Bueno, las botas ya. No, 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 no. Me gusta ver estas. Sí. Y estas. Me hace gracia porque desde mi directo... Puedes ver tu creación, pero en HD. No, 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 o sea, en mi directo no, porque estoy mirando full esto. Ah, vale. Y es que es mucha tentación tener un traje exactamente igual al de tomadores, pero a lo mejor me voy a tomar por culo. Eh... Botas... Botas... Tres, dos... Tres, dos... Sí, es la que lleva este hombre. voy a criticar toda prenda en el conjunto que me pinta así sabes lo bueno que tuve en médicos que por eso en su momento te dije métete conmigo porque a mi me dieron full libertad solamente me dijeron camisa blanca chaleco rojo el resto es lo que tu quieres entonces que hice buscarle un chaleco rojo con decoraciones bonitas porque en verdad tuve ese Iván podría ser tu médico de cabecera como podría estar preparado para irse a una fiesta pues si el hijo de puta es más puesto que pues si pues si pantalones lo que no entiendo es por qué pantalones bueno no lleva nada no lleva nada y se le ve el culo en el espejo ay no esto lo estoy viendo yo solo esto lo estoy viendo yo solo esto solo lo puede visionar que no se nota rápido de mi igual 44 44 no no es 49 mira el pantalón más o menos ahora el caso es es este me gusta me agrada mucho me gusta de hecho hace incluso que me guste la parte de arriba rosa irónico porque las paredes de habitación son rosas muy irónico cuando se nota que mi cuarto es el hermano funda de arma a ver no te las compras terminado no terminando de hecho son las monsas de la noche vale pero déjame terminar de hacer esto que lo tengo que hacer y me voy a la cama ojalá irse también con los cederes los cederes los de cocho porque los hago en clase te vas a quedar ahí hasta que ah bueno eh vale esa gente tampoco se pueden acostallar esa gente también se va a acostallar sí por los cojones en un momento sí pues dile que terminen ya puedes dejar de maldad hasta dormir a tu kiki pues dile que se pongan sus madres yo solo vive solo quién coño vive solo o sea que es más bien que un nudo que solo tengo 22 solo tiene 22 22 Javier pues no ya oye no puede cambiar la gente rápido oye está estudiando o está trabajando está trabajando está trabajando puede irle que mañana va a dormir en la donde en la ventana en esta parte en la oscura me está dando calor ay suena dáte a lo que te cuesta que diré bueno en fin mi madre ya sabes a quién he salido Bueno, onda de armas Artículo 1 Oye, pues está bonito el cinturón Sí Ahora el caso es que no se cabe con La variante Que por cierto no has pillado el El pantalón ¿El qué? El pantalón Vaya sed Tiene cineras muy malas Si ves que no tiene A ver, eso lo puedes hacer Mañana nada más despertar Gorda, no des con las uñas ahí ¿Cómo pasa? Gorda Para de des con las uñas, por favor Vale, muy bien Te está escuchando Deja de dar con las uñas Que me ponen ¡Bah! Dile que no va a ir más si para el corte Pero que corte ya Mamá, las uñas Deja de dar golpecito Me da igual de dar golpecito Me estás poniendo nerviosa Pues termina ya Nerviosa estoy yo Para que termine ya Vale, ahora termino Pero si me pones nerviosa No termino nunca Porque me estreso Es porque lo tienes que terminar Mañana No puedo Que se lave los dientes ya Que se vaya a la cama también Vale, ya se lo he puesto Pantalones La uña No lo pongo Vale, ya se va a llover Gorda, ya Ahí Eso serán Sí A ver, que digo yo Primero para que me haga el uniforme Como que primero Debería de pagarme ¿No? Digo yo Sí ¿Soy yo o los pantalones? No Los pantalones Se los pongo De la bola en inglés Se los pongo Como que sí Como que Van un poco rotos A ver, espero que tengan En teoría Cuando tal No es rapada Se pone bien A ver Pero Esto es un tío Pero tiene una de mué Maricona Hay maricona de huevo Mamá Es una mué ¿O tiene los hombros Demasiás anchos? Oye ¿Tenés algún problema Cuando me lo pongo Y me hago mis personajes? Sí Eso es un transforme Bueno Pues déjame transforme Venga ya ¿Vale? Ven cuántas veces quieres Entonces Aquí Aquí el mister Se está partiendo El culo El mister Me ha hecho mao Aquí soy el mister En rola hay que Hay que decir Que Iván Está siendo un poco Sugar Con Luna Sí, no Definitivamente En plan Toma Una pistola Me da la cosa Que vayas por ahí Solamente con un arco Tío Toma Que encima La otra pistola La perdiste por mi culpa Claro Claro A mí En cuanto me Han subido El sueldo Las botas No hay Eh Va Bota fuera Voy sin botas No No Eso eran polinas Yo creo Escúchame Yo los pantalones Estos Me los voy a dejar Porque es que Le voy a decir Escúchame Es que se me voy a los pantalones Y se me ven las patas O sea No estoy dispuesta Que se me ha El culo Bueno No se ve El culo No Es que no te he cargado Un culo ¿Qué? No, no No sé Solo cuando te metes Un pantalón Creo No Es que no te había cargado La textura Sin más Ah Bueno Sí Es Es Mamá Estoy ya Terminándolo Puede dejar de quédense Por cinco minutos De todas maneras Ahora tengo que ir Para la peluquería O sea No, no, no Dejante de tontería Que cortó la luz Entera de la caipa Vamos Y se acabó el tema ¿Eh? No No te tiraron A los 10 ¿Qué? Tu puta Se la costa A los 10 Sigue Empeñando A los 10 ¿Eh? Mira Te está pegando Tu madre Ya Llámala por teléfono Guante De hecho Ahora que lo pienso Mi madre Creo que me dijo Que tiene que estar Mamá ¡La joya! ¡Para! Nos chillen ¿Vale? Nos chillen ¿Vale? Nos chillen Que estás loca De coño Venga ya Como una puta cabra Y me encanta Que son horas de dormir Que sí ¿Vale? Son horas de dormir Me entero Las 44 veces Que me lo has dicho Por fin no estás estudiando Tú estás estudiando Venga Vale Muy bien Eh Me enteraron 44 veces De todas maneras ¿A eso cuánto le falta? No Poco De que Cuanto más Tienes que hacer Más me falta Porque más me entro Hace un rato También me dices Poco Y eso hace ya una hora Por un momento Te tengo No verás Verás Te doy cinco minutos Dentro de cinco minutos La luz de casa Se corta Adiós La luz de casa Se corta Bueno Y eso Será el otro Bueno En fin Mi madre Terminamos Aquí Voy a la peluquería Cambiéndome un pelo Te he hecho hablando De mi madre Mi madre Ha tenido que pasar Por servicio Sí Sí Porque lo último Que he sabido de ella Es que ha viajado A No sé a dónde Ha viajado Pero Ha viajado por ahí Es que me he acordado Cuando Cuando ha dicho Voy a ir corriendo Y ya me importa Un huevo La multa Porque es que Tengo a mi madre Te la pago yo Si te multas Mañana Avís a este hombre Y te la pago yo Bueno no Me dijo mi jefe Que si me multaban Que se lo dijera Que él la pagaba Sí Bueno También se supone Que Que tendrías que cobrar Sí Que dijiste el otro día Guau Mañana cobro Guau Al final me cobré Guau Me acabo de cargar los cristales Peluquería De emergencia Pa Oye Ahora Es que ha dado la vuelta Más tonta del mundo Ah pues sí Te has quedado calva Es verdad Te lo oculto Ah mira Ya no estoy calva Bueno bien Tendré que volver A ponerme el pelo Yo que sé Sí Pues bueno Ya no estoy calva Bueno Perfecto Ahora pues no Me voy a dejar Que iban ve a luna Por mucha mierda Mañana nos vemos Me lavaré los dientes Sí 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 Lávate los dientes Hostia Hél Lávate los dientes Me ha matado Me ha matado Venga anda Buenas noches Descansa Pero no Dejemos que Venga a luz Ah Sí Sí Eh Pues bien estuve yo Que Me ha dejado Tirao Cierro A ponerme el pelo Venga A ponerme el implante Me silencio Tirao 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 No, 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 no. No, no, no. Vale, pues nos hemos cruzado corriendo. ¿Dónde me has dejado? ¿Dónde tendría sentido, no, el rol? Me silencio. ¿Dónde tendría sentido? No, no. ¿Dónde tendría sentido? No. ¿Dónde tendría sentido? Vamos a descansar un rato. ¿Dónde tendría sentido? Sí. ¿Dónde tendría sentido? 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 Claro, si en su momento me hubieses hecho caso... ¿Dónde tendría sentido? No, no. ¿Dónde tendría sentido? No, no. 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 ¿Dónde tendría sentido? Sí, 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 es lo que estoy intentando, solo que por lo que sea, Lucero está decidiendo ir a la velocidad de Tormenta, en vez de Tormenta a la velocidad de Lucero. Vale. Bueno, me ha hecho caso. Vaya tollita. Vale. Amamos a mí. Es muy ruidoso, pero a mí me resulta más difícil que lo siguiente. Ya, ya, lo he pensado tarde. No hace caso. No, no hace caso, pero así lo va a hacer. Ten cuidado, ten cuidado. Porra. Vamos a dormir. Rápido, antes de que venga. Anda, buenas noches. Mañana nos vemos, ¿vale? Anda, descansa. Vamos a dormir. No. No. Gracias.